Hola a todos y a tres nuevos casos estamos en un nuevo vídeo de combates temáticos y bueno, el equipo temático que he escogido para esta semana es el equipo de Clash Royale la verdad que la idea me ha gustado mucho, la idea de un equipo temático de Clash Royale porque me ha parecido también original, al igual que hice la de Winnie the Pooh por eso también es porque el juego de Clash Royale la verdad que me gusta bastante no se me da muy bien y por eso no he subido ningún gameplay de Clash Royale al canal porque no se me da muy bien y entonces no quería grabarlo pero el juego me gusta bastante, así que no sé, un equipo temático de Clash Royale la verdad que me ha llamado mucha atención y no sé, me aprecia mucho hacer un equipo temático con esto y bueno, el equipo temático está formado por Infernape que sería el mago de fuego que tendría Onda Certera, Sofoco, Trampa Rocas y Envite Ignio que está bastante bien que es el mismo Inferne que utilicé para el Rey León, la verdad es el mismo pero bueno, luego también estaría Rápidas, o sea Rápidas, Cebrisca, es Cebrisca que sería el Príncipe Oscuro que tendría Voltio Cambio, Voltio Cruel, Persecución y Sofoco luego estaría, sí que sí, Rápidas que sería el Príncipe que tendría Envite Ignio, Megacuerno, Pisotón y Poder Oculto luego estaría Pangoro que sería el P.E.K.A. que tendría Puño Trono, Machada, Puña Nociva y Puño Drenaje luego está Salamers que sería el Baby Dragon que la verdad no se parece mucho a un Baby Dragon pero bueno, que tendría Enfado, Terremoto, Lanza Llamas y Roca Filada y por último estaría Noiven que sería el Esbirro o los Esbirros que tendría Pulso Dragón, Vendaval, Lanza Llamas y Estrueno la verdad que es un equipo que me gusta bastante, sinceramente, o sea, creo que es un equipo bastante bueno no es como los otros equipos que un tipo en concreto, o sea, por ejemplo, los otros equipos un tipo agua me reventaba a todos o así, en este no, vale, porque está, digamos, más variadito así que, no sé, me gusta este equipo temático, la verdad pero bueno, venga, vamos a darle ya a aceptar desafío y a ver si busca contrincante rápido porque las últimas veces ha tardado bastante poco, pero normalmente tarda, tarda bastante pero bueno, venga, buscando contrincante, vale, ahora ya está tardando lo suyo no quiero hacer ningún corte, vale, ahí está, Japón, Okinaga, vale, no sé cómo se llama porque su nombre está en japonés, así que venga a ver, tiene un Green Ninja, un Magneson, creo que se llama un Tail of Lim, un Duskklop, puede ser un... ah, ¿cómo se llama? un... sé... no me sale el nombre de este, de verdad sé cuál es, pero no me sale su nombre luego un Gofagribus vale, no tengo ningún ataque de tipo agua contra ese Taylor Flame pero sí que tengo ataques de tipo eléctrico así que, a ver, vamos a empezar con... ¿con quién voy a empezar? con Salamence, sí empezamos con Salamence, luego Zebrisca tiene que estar en equipo obligatoriamente por si saca a ese Green Ninja y luego también necesito Pokémon de tipo Fogo así que... a ver, ¿Rápidas o Infernail? Rápidas solo tiene Invite Igneo como ataque de tipo Fuego y no, así que vamos con Infernail Participar, ahí está, perfecto, vale vale, ahí está, bien y a ver, espero poder ganar este combate la verdad, el último que hicimos no gané ni uno ni uno de los dos y no sé, esta vez quiero ganar aunque sea uno de los dos o los dos, que también podría estar bastante bien así que, venga quiere combatir contra ti ahí está, perfecto sacamos a Salamence ¿y cuál es su primer Pokémon? es... vale, Cofagrius Cofagrius vale, de tipo fantasma me evolucionamos a Salamence ya que estoy, ¿por qué no? y hacemos lanzallemas a ver, terremoto no podría hacer enfado pero lo malo de enfado es que luego me acabo confundiendo vamos con lanzallemas sí, venga encima el mega evolucionar va a hacer que lanzallemas sea un poquito más potente así que, vale, bien vale, venga ahí está mega evolucionamos a Salamence a mega Salamence lanzallemas y... uff uff tampoco le quita mucho, eh tampoco le quita mucho no te... vale envenenado encima encima nos envenena vamos a cambiar de Pokémon a ver, tampoco quiero cambiar de Pokémon pero... vamos a hacer terremoto y luego cambiamos de Pokémon y listo, venga y listo así que venga vamos a cambiar de Pokémon porque veo que... es que sí doble equipo uff vale se sube la evasión vale, por favor no lo falles y... uff este Cofagius la verdad a ver terremoto lo ha quitado o sea hay que admitir que terremoto le ha quitado pero... estoy envenenado y... todavía no me ha atacado no sé por qué así que... a ver a ver venga ese es doble ¿qué está haciendo? doble equipo, ¿no? se sube otra vez la evasión y... poco a poco el enveneno cada vez me está quitando más a ver de otro ataque mato a este Cofagius o sea de otro ataque le mato así que... se está subiendo mucho la evasión así que puede que lo falle ahí está lo ha fallado descanso descanso a ver vamos a cambiar de Pokémon o sea el veneno ya me está quitando mucho ahí está más de la mitad de vida o sea es que ya no tenía que haber cambiado a Salamence antes y... a ver ¿a qué Pokémon saco? ¿a Cebrisca o a Infernape? vamos con Infernape vamos con Infernape venga venga vamos con Infernape y voy a hacer lo primero que tenía que haber igual hecho trampas rocas vamos a hacer no sé yo si mataremos a este Cofagius yo creo que sí pero por si acaso eh... bueno por si acaso no por si le matamos voy a hacer trampas rocas y luego vamos ¿con qué? eh... con Sofoco es que Invite Ignio creo recordar que me quitaba un poco de vida y tampoco quiero quitarme algo de vida porque podría no vamos con venga vamos con un Invite Ignio y si veo que no le quita mucho no voy a hacer más Invite Ignios y ya está pero es que no tengo nada contra este Cofagius no tengo es que no le quita casi nada Momia vale vale esto es un problema porque la habilidad de Mad Llamas de Infernape es lo mejor que tengo se ha despertado doble equipo se va a subir otra vez la evasión vale este Cofagius Cofagius va a ser un problema vamos con una certera y... claro no le afecta no le afecta claro no había caído en eso vale nada y me envenena y me envenena otra vez o sea el... la estrategia de este Cofagius es envenenar y ya está o sea su estrategia es esa y ha evitado el ataque es subirse la evasión para que no la ataquen porque si se sube mucho la evasión los ataques fallan y envenenar y ya está o sea tampoco puede hacer mucho es que Cofago no le queda casi nada o sea al final voy a morir pero por envenenamiento o sea a ver meditación maldición o sea se va a bajar a la mitad o sea que se ha se ha sacrificado o sea vale vale pero ahora me va a bajar vale ahora maldición me va a estar bajando a mi peces todo el rato Infernape creo que vas a morir Infernape vas a morir vale cuál es el siguiente Pokémon vale Taylorframe vale vale eh perfecto con las rocas se ha hecho bastante daño bien puedo cambiar de Pokémon creo que por la maldición no vale ahí está vamos a cambiar de Pokémon lo malo igual me mata Salamence ahora lo estoy pensando para dejarlo usado vale se va a hacer daño a ver a ver vale me ha matado es que no no se va a hacer a ver se ha hecho daño vamos a tener que sacar a Zebripska porque Infernape bueno vamos con Infernape y ya está o sea no veo nada claro este combate puedo ganar vale o sea yo creo que puedo ganar pero no sé yo onda certera vamos a ver tampoco le queda mucha vida va a estar haciendo Pajaro Osado es que Pajaro Osado me va a matar a ver ahí está es que es súper eficaz me va a matar se está quitando vida vale o sea se está suicidando poco a poco lo cual está bien pero vamos a encontrar nuestro último Pokémon contra Zebrisca y a ver si podemos ganar este Taylorframe y al siguiente Pokémon que le queda porque tiene otro Pokémon vamos con Voltio Cruel lo malo es que me quita algo de vida pero bueno viento al fin vale podría haber hecho ahora Pajaro Osado y así se quitaba un poco de vida pero bueno sopla vale ahí está Voltio Cruel y debilítalo debilítalo ahí está Taylorframe debilitado lo malo que me quita algo de vida pero bueno ahí está vale 10 peces me ha quitado vale el siguiente Pokémon cuál es su último Pokémon y mi último Pokémon tengo posibilidades de ganar dependiendo de qué Pokémon sea vale Gremilla muy bien y encima ahí están las las piedras esas que se ha clavado que le han quitado algo de vida Voltio Cruel por favor a ver Danza Mugre Mutatipo ahí está o sea no me ha ganado de un golpe o sea es que ese Cofragibus ese Cofragibus que ha hecho que pierda o sea porque si no yo creo que habría ganado si no hubiese sido por ese Cofragibus vale quiero seguir combatiendo claro que quiero seguir combatiendo vale primer combate perdido a ver si podemos ganar el siguiente o sea lo que quiero es utilizar digamos a los Pokémon que no he utilizado antes si puedo o sea si no puedo voy a utilizar a los mismos Pokémon si hace falta pero bueno venga buscando contrincante por favor busca contrincante rápido y vamos ya contra el último combate del episodio y del día o sea porque bueno ya me tenéis vale en fin eh sabe vale saben vale a ver Umbreon Garchop Luxray Greninja no me sabe su nombre y Grobat a ver Rápidas tiene que estar o sea Rápidas tiene que estar y Salamence contra ese Grobat Grobat también a este combate ya no lo veo tan claro este combate a ver vamos con primero con Noiven o no o Pangoro puño Trueno vale a ver tengo puño Trueno así que igual no pongo a Cebrisca es cierto que el ataque de Cebrisca de Botio Cruel es más potente que evidentemente que puño Trueno pero tampoco quiero utilizar los mismos que he utilizado antes así que vamos con Pangoro participar Rápidas no Noiven y Salamence venga vamos con eso venga aceptamos venga este combate tampoco sé yo si lo voy a ganar este combate tampoco sé yo si lo voy a ganar pero bueno venga a ver que Pokémon bueno igual depende de los Pokémon que haya escogido ese Garchop prefiero que no lo ponga la verdad pero bueno Greninja vale con qué Pokémon Greninja Shiny con qué Pokémon empiezo yo con Pangoro vale bien bien puño Trueno y no lo va a matar seguramente porque puño Trueno tampoco es uno de los mejores ataques de tipo eléctrico la verdad pero bueno venga puño Trueno y eso a ver cuánto le quita espero que más de la mitad de la vida por favor lanza mugre mutativo por qué todo el mundo tiene Greninja con mutativo bueno mi Greninja también tiene mutativo pero aún así ¿no? a ver puño Trueno evidentemente ya no le va a hacer tanto daño como antes y mi Pangoro no quiero suicidarlo tampoco así que vamos a cambiar de Pokémon a Noiven vamos a sacar a Noiven es que todo el mundo tiene o sea es que de los mejores Pokémon para aquí es Greninja y es que casi todo el mundo tiene Greninja para el próximo combate temático por favor poner a Greninja por favor rayo hielo en serio en serio rayo hielo no podías haber hecho el ataque que has hecho antes no tienes que hacer rayo hielo ha perdido unos pocos PS vale poco a poco va perdiendo PS ¿no? vamos con Salamence bueno podría bueno es que Pangoro también me lo va a matar este Greninja me va a matar a los dos Pokémon a todos los Pokémon él solo claro que sí a ver vamos a evolucionar aunque tampoco lo veo yo muy claro y vamos a hacer terremoto venga vamos con terremoto venga tengo que matar a este Greninja sea como sea porque si no os pierdo o sea bueno a ver si no gano a los Pokémon pierdo ¿no? pero quiero decir que este Greninja es lo que o sea lo que peor a ver de danza mugre no vale no me quita mucho lo cual bien ¿no? terremoto y le matará no lo veo muy claro ahí está perfecto super eficaz vale vale que ha cambiado tipo veneno vale perfecto Greninja debilitado bien vale bien siguiente Pokémon es Grobat vale bien Grobat también tienes tu sentencia de muerte con roca afilada no sé si somos más rápidos creo que sí somos más rápidos perfecto roca afilada y acaba ya con este Grobat de un golpe ¿no? en serio en serio mal de ojo has gastado tu turno en mal de ojo o sea iba a seguir igualmente con Salamence o sea porque Salamence tengo o sea el otro Pangoro está muy mal así que vale ah no no cambia vale suicida su Grobat bueno a ver cuando tiene 3 PS ¿para qué lo vas a quitar? porque luego lo vas a tener que volver a sacar y te lo van a matar igualmente así que venga último Pokémon puede que tengamos una oportunidad de momento vamos ganando Luxray Luxray vale tengo terremoto tengo terremoto así que venga terremoto espero ser más rápido que este Luxray por favor dime que somos más rápidos somos más rápidos perfecto terremoto y por favor revienta a ese Luxray por favor ahí está perfecto muerto vamos vale no habremos ganado el primer combate pero hemos ganado el segundo y bastante bien la verdad con ese Grandinha como hemos empezado muy muy mal así que no esperaba yo ganarlo pero bueno hemos ganado el segundo combate así que perfecto ¿quieres seguir combatiendo? no quiero seguir combatiendo porque hemos ganado bueno hemos ganado no hemos o sea hemos perdido mejor dicho el primero pero hemos ganado el segundo así que bastante bien pues eso espero que os haya gustado mucho este vídeo de combates temáticos que le deis like que pongáis en los comentarios sugerencias para siguientes combates temáticos y nos vemos el próximo día con más Pokémon adiós y nos vemos en los próximos días y nos vemos en los próximos días